Para todo el mundo, te llego el sabor, como Bosme y la Cumbia Linda, bella, muchachita, pretenciosa, cariñosa, mi corazón te robaste Linda, bella, muchachita, pretenciosa, cariñosa, mi corazón te robaste Por donde quiera que vayas, de mi nunca te olvidarás Por donde quiera que vayas, de mi nunca te olvidarás Linda, bella, muchachita, pretenciosa, mi nunca te olvidarás Linda, bella, muchachita, pretenciosa, cariñosa, mi corazón te robaste Linda, bella, muchachita, pretenciosa, cariñosa, mi corazón te robaste Por donde quiera que vayas, de mí nunca te olvidarás Por donde quiera que vayas, de mí nunca te olvidarás Música Linda, bella, muchachita, pretenciosa, cariñosa, mi corazón te robaste Linda, bella, muchachita, pretenciosa, cariñosa, mi corazón te robaste Por donde quiera que vayas, de mí nunca te olvidarás Por donde quiera que vayas, de mí nunca te olvidarás Música 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 Música